20 minutos fueron los que Alejandra Guzmán se tardó en salir de una sala de espera del aeropuerto de la Ciudad de México. Aún así, una vez afuera, no quiso evadir a los medios que quisimos abordarla, después de que este fan le saludaba e intentaba infructuosamente entregarle un ramo de flores. Y hablando de flores, no es precisamente un camino de rosas el que está viviendo la cantante actualmente. Por un lado, están las críticas de muchos que aseguran que se han realizado cirugías que le cambiaron el rostro. Comparen ustedes mismos con el antes y el después. ¿Qué opinas de las críticas que han recibido por algo que te habrías hecho en la carita? ¿Cómo qué o qué? Es que en redes sociales han hecho muchos mandos donde dicen que a lo mejor... Pues como siempre, ya no es nuevo. Pero por otro lado, fue justo hace una semana cuando su hija Frida Sofía dijo que Alejandra la tenía bloqueada en todas partes, refiriéndose sobre todo a las redes sociales. ¿Qué has aprendido con todo lo que ha pasado como mamá? He aprendido amor y paz. He aprendido a ser paciente en la vida y tener fe. Sobre todo. Y a dar un poquito de buena cara a las cosas que a veces no nos gustan. Sí, porque hay que hacerlo y la vida sigue, ¿verdad? Oye, Ale, ¿qué ha pasado con esos intentos de hacer las paces con Frida? ¿Qué ha pasado con esos intentos? Oye, ¿qué opinas de las críticas? Ya les dije que amor y paz. La tienes bloqueada en las redes. No es cierto. Me dejas pasar, hermana. Sin dar muchos detalles de la situación con su hija, la reina del rock se marchó. Eso sí, recibiendo las flores que Sufán tanto quería regalarle. Con el gran regreso de Blanca Soto. Algo no está bien. Lo siento como paranoica. Filmada en México y España, una serie que romperá todos los esquemas. ¿Qué ha pasado con esos intentos de hacer las paces con Frida?